Aplicamos la pre-base perfeccionadora para matificar y unificar el tono de la piel Colocamos la base correspondiente según el tono de piel y esfumamos con una brocha En este caso, Foundation Brush S36 de la línea Utilizamos corrector de alta cobertura en la zona de las ojeras y donde queremos corregir imperfecciones Colocamos corrector amarillo para destacar los puntos de luz del rostro y esfumamos con una brocha para base Con nuestro polvo compacto Sand PM10, matificamos y fijamos el maquillaje Lo aplicamos con la brocha para polvos Powder Brush S39 Utilizamos nuestro polvo Terra PM60 para esculpir el rostro según su morfología Con el mismo polvo vamos a dar profundidad a la cuenca del ojo utilizando el Large Eye Blender Brush S63 Iluminamos el rostro con el polvo iluminador H05 Moon Glow Lo aplicamos de manera puntual en las zonas a destacar Con nuestra brocha angular S43 colocamos rubor Utilizamos un tono durazno Fresh Peach para dar un aspecto más saludable a la piel Colocamos varias capas de nuestra máscara que define y alarga las pestañas gracias a sus fibras extensoras Para la boca elegimos un tono Nude, en este caso Proyeluron Matte Lip número 40 Por último, definimos la boca con nuestro Flat Definer Brush S66 ¡Gracias! 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 Gracias.